Aquí en la parroquia de San Miguel Chica tenemos un problemita con la madera, el techo de la iglesia, hay muchas goteras. Y el problema aquí es que no podemos hacer las cosas sin el premiso de la institución de antropología e historia, porque son ellos los guardianes, pero comentaba hace ratito que fueron creados ciertamente para cuidar el patrimonio, pero tampoco quedan en solo vigilar, sino que también nos ayuden, que nos echen la mano para que podamos proteger, cuidar este patrimonio. Si ustedes verán más tarde toda la madera, las vigas de las puertas, el techo de la iglesia, que data ya de más o menos como 38 años que fue puesta. Y yo personalmente fui a dejar a la institución una solicitud para que nos vinieran a verificar cómo está el estado de la madera, si se puede todavía utilizar o ya son inservibles, pero hasta hoy, que esta solicitud lo hice el 28 de febrero de este año, y hasta hoy, que estamos el 26 de junio, no he recibido ninguna nota de respuesta ante la solicitud. Por eso, por este medio, ojalá que hubiera alguien que tenga conexión con la institución, para que nos echen la mano, cuidar este tesoro, este monumento, que es la que da la belleza a nuestros pueblos. Nuestra gente son muy colaboradores, y como repito, desgraciadamente aquí estamos atados, porque como que fuéramos niños, tenemos que pedir permiso, tenemos que hacer esto para hacer un trabajo, y ningún sacerdote, ningún encargado de la iglesia destruye, al contrario, estamos mejorando nuestra iglesia, conservando ese patrimonio, pero repito, y gracias también a la municipalidad que nos ha hecho la mano para las tejas, porque también las tejas ya están deterioradas, están rotas, y es producto de estas goteras de nuestra iglesia. Y yo estoy seguro que nuestra gente, porque sin ir tan lejos, todo este trabajo que se ha hecho, es de nuestra gente, la gente lo han hecho, porque ni siquiera el gobierno ha echado mano para la construcción, y lo hicieron nuestros antepasados, la gente de nuestro pueblo, que han dado su tiempo, y yo creo que como testigo de nuestro pueblo, nuestra gente, están dispuestos a echarnos la mano, apoyarnos en si el gobierno nos diera el material, pues la gente pone su mano de obra, y hacemos algo para que no se deteriore más nuestra iglesia.